Desparte en un lugar que no puedo reconocer ¿Dónde estás? Escuché gritando entre los dos Una luz animal me hace olvidar Guíame, mírame, júrame Que esto es verdad Sígueme, no tienes que buscar tu otra mitad Tal vez debí correr Pero antes de alcanzarte vuelves a desaparecer O tal vez el sol ya no me deja ver Que tal vez tu piel Solo es una espejismo en un desierto Una que jamás debí Calma mi ser Calma mi ser Yo te di lo que pedías de mí Cuando lo hiciste tú Y qué más da Mírame, olvidaré Que nunca fuiste real Tal vez debí correr Pero antes de alcanzarte vuelves a desaparecer Tal vez el sol ya no me deja ver Que tal vez tu piel Solo es una espejismo en un desierto Una que jamás debí Calma mi ser 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 El sol, yo no me deja ver que te veas tu piel El sol, yo no me deja ver que te veas tu piel El sol, yo no me deja ver que te veas tu piel